¿Qué es Paul Gauguin? Paul Gauguin, uno de los grandes artistas de la pintura universal, estuvo en Panamá en 1887 y de aquí parte a Martinica y luego a las islas del Pacífico y es uno de los grandes exponentes del posimpresionismo y del sintetismo. Él se fue a Taboga, que era uno de sus sueños, pero Taboga resultó que la tierra era muy cara, que no se podía vivir como él quería de la naturaleza, así que desde ese punto de vista fue un viaje a la realidad. Obras que vienen de los grandes museos del mundo son obras originales, son 38 piezas en total, de las cuales 6 son obras de Paul Gauguin, pinturas de Paul Gauguin, 2 de Charles Laval que vino con él aquí a Panamá y además hay una serie de grabados y un dibujo de Gauguin.